Esta ilustración, Orcos en la Estepa, la verdad es que me gustó bastante hacerla y aprendí mucho y me lo pasé muy bien, la verdad. Todo concept propio, por supuesto, y dibujar el dragón fue increíble, me encantó. Nada, ya vamos, comenzamos ahí con las líneas del personaje, uno de los principales, el que está primero, la parte de abajo de la pierna me gustó mucho esos cuernos así, el dragón quería que expresara maldad absoluta, vamos, así que nada, esa cara y esos dientes le vienen perfecto. Alrededor le metemos ejército de Orcos, ¿vale?, para rellenar el fondo, que vayan reduciéndose hacia el fondo para profundidad y encima del dragón, pues, el jinete. Y una vez que tenemos todo, pues empezamos a sombrear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver es un ejército de orcos que está preparado para la batalla con sus torres de asedio ahí al fondo y están todos en primera línea. Después metemos el color por debajo y sí que tenía claro que los orcos fueran de un verdoso orco pero la ropa y tal no sabía muy bien. Al final me decanté por estos rojos así apagados de la ropa. Y el dragón también para que fuera de acuerdo con todo, también rojo. Y nada, su armadura del dragón de color hueso y las alas del dragón como un verdoso también como la piel de los orcos. Me gustó mucho la idea del cielo azul y el contraste del suelo de paja así amarilla y seca. Y nada y finalmente pues que todo yo creo que quedó un resultado bastante interesante.